Bueno chicos, estamos en un nuevo video de Fortnite A ver Que este menso Vienen lomas ¿Cómo tiene huevos de veneno? ¿Qué huevos? No voy a Castillo A Grecia Castillo y Grecia A ver, ya sé que no He subido muchos videos chicos Esos días No, es que no he tenido tiempo Es que estos 5 días Me quedo como que sin internet Entonces tengo que esperar Entonces ahorita ya tengo internet Ya va bien y todo Entonces ahorita ya puedo jugar bien Que no he probado La nueva escopeta Si he jugado con Josema, con Mago Y todos ellos, pero no he probado La nueva escopeta, nunca me ha tocado nada Y también otro tema Que quería sacar Es que, hablando del Bueno, del sorteo Del sorteo Quería decirles Que El sorteo termina El 5 de agosto Para que Para que participe Más 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 Sé que hay uno aquí Pero no lo veo Ok Adiós Adiós Bueno Bueno, ok El 5 de agosto Termina el sorteo Entonces para que Ahorita sigan participando Quien quiera participar Y no sepa del sorteo Es Les voy a dejar el link El link del Video Ok Abajo en la descripción Para que participen Y todo eso Que este De armas Me gusta A lo mejor me voy a comprar El pack también Que se los recomiendo Son 200 pesos En mi kit Y están muy baratos Primer pack Que meten Barat Voy a dejar Esto Porque no me puedo llevar Todo Me quiero llevar Mi franco Que este franco Es uno de mis favoritos Que por fin Me han metido Bueno Ya matando a este jugador Me imagino que voy a hacer Un corte aquí Y regresamos A ver Pero pobre jugador Es como se la clave Ahí Se la Se la comió La La granada Ay Me sacó el pico Y También Voy a subir Gears Chicos Voy a subir Gears El Gears 5 Con José Está ya multijugador Ya lo puedo jugar Ahora lo estoy instalando Entonces Para que se preparen Y para que vean El Gears 5 Como de bueno Bueno Que les guste Bueno Aquí hago un cortito De este modo Mierda Vi una granada O algo What Ah chinga Su Pinchma Se estaba El 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 No pasa nada Todo bien Todo relax Estaba Estaba Volando El Menso No lo vi Eh Nada más Porque vi El Pinch Jugador Moviéndose Ahí Voy bien De Material Voy a Más Minis Cuántos Son Cuatro Que Vergas Hasta Me asusto Ok Mares Son dos Así que Estoy en 36 No me tiene Minigan ¡Gracias! ¡Chavo! ¡No lo dejaba! ¿Eso les pasa? Por llegar, mis cabrones Voy a llevar esto ¡Vámonos! ¡Pero pobres jugadores! Que ratitas, ¿no? Pero... Revienta la minigana En serio, revienta De lejos, de cerca Es lo que sea, revienta Bueno, tiene 20 de vida Llevamos 3 skills Podemos ir por el... Aquí hay un globo, ¿no? Vamos por el globo Y vamos al ataque, chicos ¡Pinche! Tengo Una maldita mosca Aquí En la pantalla no me deja ver Luego se me pone en la... Voy a ver Voy a ver Si hay jugadores, chicos Es que revienta esta chingadera Próximo... Próxima arma que van a quitar Es que revienta Es que revienta Ok, me voy a... Me voy a hacer mi... Un próximo ¡iga la lluvia! Tres ¡Pero! Mira Una escopeta, chicos Voy a reventar, le puse a ese vato Para que no quiera dos Creo que tengo tino Voy a reventar No he probado bien la escopeta, chicos En serio No la he probado No la he probado bien la escopeta, chicos Mierda No la he probado bien la escopeta, chicos No la he probado bien la escopeta, chicos No tienes ningún jugador atrás? No la he probado bien la escopeta, chicos No la he probado bien la escopeta, chicos Quedan tres jugadores si solo tengo Tengo uno delante, uno a la izquierda Este ya está ahí Perro, no, no, no Me dio culo Es bueno a este jugador, eh Tenemos que... Está subiendo ¡Adiós! ¡Pinche escopetazo! ¡A la verga! ¡Vaya, martazo, chulé! Como castas, cabrón Como castas, cabrón No, 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 no No, 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 no ¡Pinche escopete! ¡Estoy! ¡Cabrón! ¡Va la verga! ¡Pinche escopete! ¡Pinche escopete! ¡Pinche escopete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!